Tenemos una historia para contarte. Ayer fue una jornada triste en las sierras de Córdoba porque murió un hombre que pasó gran parte de su vida viviendo allí en las sierras. 108 años, don Ramón. Te hemos mostrado testimonios y notas de él viviendo allí solo. Vive en la parte más alta del Cerro Negro, pegado al Champaquí. En ese sentido hay que decir que, según la mayoría, todos los que saben, él vivía en la casa más alta de todo el ámbito de la provincia de Córdoba. Con una vida tan especial, una vida bien de sierras. Una vida que emociona porque, bueno, tenía él y daba cuenta de un testimonio muy especial de vida. Pero además también nos va a servir para saludar a toda la gente que tiene esa vida de campo, de serranía tan especial. Murió don Marcos Domínguez a los 105 años. Algunos dicen que tenía más años con el viejo chiste de que él mismo fue a anotarse al registro civil. Una vida allí solito, ya no veía, estaba solo en la cama. Lo iban a visitar los vecinos que jamás lo dejaron solo. Don Marcos Domínguez vive sierra adentro y dicen que tiene más de cien inviernos echando majas, trenzando algún cuero, siguiendo la lonja mular del centro. Acá llegué, creo que el 49, el 49 llegué acá, a este puesto. Estaba sabía, estaba sabía, Albert ya estaban así. Los fríos yo creo que son más ahora que antes. Antes nevaba muy mucho, pero no era tan frío como ahora. Si ahora en estos días amanecía lindo, calientito, estaba lindo, con sol. Al momento, no me, ya cuando pasaban las 11, ya se nublaba. Y cuando pasaban las 12, ya se venía el nublado fiel y ya se ponía frío. Cuando no se ponía llor. Yo quisiera de verme en cuándo, cerquita de un compromiso, para ver cómo me sale, si me sale bien o mal. Espero de todas cosas, es que me cumpla mejor una china tan bonita, que andando yo la encontré. Otra vez me había ido un baile una noche. Acá no, por la vecindad, había unas chicas lindas. Había siete chicas acá. Y una vieja linda, era más linda la vieja que la chica. Y bueno, y bueno, y yo, era joven todavía. Empezamos a conversar ahí con una chica, linda que había. Estamos conversando lindas, viendo esta negra, más fiera que había. Se metió al medio, no, dice, este viejo no me lo toque, porque es mío. Si era mío antes, ahora también lo sé. Qué mierda, yo decía, nunca se me ocurra hacerle mal a la otra. Se ve que fue. Y bueno, le digo, dejá, se en de joder. Dejá, se en de joder, le digo, no voy a querer ninguna, y yo me voy solo y ustedes se van solas todos. No, dice Marco, no te vas, no te vas, y quédate, quédate. Me fui, me fui, porque ya empezaron a hinchar las bolas. Los otros, que las chicas estaban por pelea por mí. No, más bien me voy a la mierda. Cuando medio mes que salí, me fui, ni les dije, ni hasta luego. Sí, yo las vi de más las chicas, así que no sé qué finito hubiera. Tenía que haber las llevado a las dos, pero me iban a matar. Sí, porque eran bastante cojones, ¿no? Don Marco ya tiene más de cien inviernos. O, 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 o. No, más bien me voy a la mierda.